12 euros por vecino, ese es el regalo de despedida que ha dejado el presidente de la República del Congo tras pasar sus vacaciones en este municipio malagueño. Francisco y su familia son los encargados del reparto. Poco más de 800 habitantes tiene Carratraca y hoy casi todos están aquí. Estoy esperando para cobrar 12 euros que me van a dar. 12 euros por vecino, ese es el regalo de despedida que ha dejado el presidente de la República del Congo tras pasar sus vacaciones en este municipio malagueño. Francisco y su familia son los encargados del reparto. Se lo dieron que lo repartiera para comérnoslo el día de la fiesta del pueblo. Hombre, pues eso es un acontecimiento, porque este es un pueblo pequeño, se presenta a un señor de esta altura y naturalmente esto causó aquí una impresión de bastante cuidado. Tarde a tarde se comprueba el padrón y se reparten los 10.000 euros que Tanilustre Visita ha dejado como agradecimiento. Pues una vez que le dan a uno algo, pues bendito sea Dios, ¿no? A 12 besitas tenemos. Y aunque por persona la cantidad no es muy cuantiosa, hay familias que salen muy satisfechas. 48, 4. 84. Alegría para el pueblo y también para el bolsillo. El presidente del Barcelona le vio la camiseta y le gustó, él se la regaló y le dio dinero a cambio. Le di la camiseta, le di un regalo y me dio un billete de 200 euros. La expectación continúa este fin de semana porque otro de los ministros del Congo visita el municipio. Están dispuestos a tratarle con la misma amabilidad, aunque esta vez no saben si habrá recompensa.